Música Hey que tal amigos como estan, espero que estén bastante bastante bien, sean bienvenidos una vez mas a MGameplay Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hollow Knight, en el episodio pasado pues por fin regresamos del Fungiforts Del, como se llama esa madre, del Palamos Fúngicos Y este, andamos probando nuestra nueva habilidad de, eh, ya sabes todas las situaciones cierto Te agradezco la oportunidad de poder viajar una vez mas a medida que visito mas lugares siento como vuelven mis recuerdos Como si los ciervo caminos de mi mente estuvieran volviendo a funcionar nuevos Sigue abriendo estaciones y tendrán mas profundo de gratitud Excelente No, quiero el sendero verde Este, andamos probando nuestra habilidad esa de la, de la garra de lamantes para andarnos trepando por las paredes Y sacándole provecho loco, intensificando nuestros avances Aquí nos hemos investigado del todo bien Porque pues si no necesitaban mas habilidades aparte del dash Entonces ya con esta de, de, de trepar por las paredes Creo que lo vamos a hacer bastante bien Entonces Confío en que así será Vamos a Bueno, voy a empezar por la que está hasta acá, hasta abajo A ver que hay que hacer Sácate perro Sácate, sácate Vengase Güey Güey No había visto esta Y tú dónde saliste, quiche pirañota Vale A la madre Tampoco te había visto a ti Güey Güey Buenas mi hija Yo dan, dan geos Necesito las geos Ahí hay, ahí hay una geo Una, una piedra de geo Vamos, vamos, vamos Me agrada Eh, no puedo pasar, que pedo Porque no puedo pasar Como llegas allá, que rollo Por acá Ah Interesante Por aquí llega Aquí llegamos al geo Agarramos Sácase Cortas Kai Eh, que huele Sácate 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 perro Oh, cuidado Explosión dolorosa Hola Aquí está Muere ese plantito de mis geos Que vamos a agarrar Para comprar más talismanes Loco O más Como se llama Las madres estas Para tener talismanes Me agrada tener mucho talismán Eh, por aquí no había venido Mira Qué loco Yo creí que sí Acate perro Pues donde ando Mira, no Por aquí no había venido Cómo no Y luego Cómo llegué aquí Uy, uy, uy Uy Ya descubrí que ni leyendo Me dejan en paz Están leyendo Me dan una recia También Vámonos Buenas tardes Yendo por aquí Wey Mira las espinas Las espinas Que vemos ahorita Sí, son como las que vemos ahorita Sí, sí, sí Hola madre Eh Y tú qué perro Uno Dos Tres Ay, 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 ay Me caí, me caí, me caí Ay, perro Creí que por ser grande También iba a dar Mucha Mucha Segeo No, no llego Fuck Bueno, vámonos La música cambia No sé por qué Se pone más intensa Pero no podemos hacer nada Por aquí Por ahora Así que sigamos indagando Por estas zonas A ver, aquí dice algo Nuestra vida procede Del musgo y las hojas Mientras crezca en el sendero Perduraremos Va, va, va A ver Por aquí Uy, las espinas me dan miedo A ver, regale marcar arriba de unas ¿Para qué quieres? Aquí no hay nada Cree que habría algo oculto Según este show Por arriba Uy, sí, de alma Excelente Ocupaba un poco de alma Arriba No, vamos por acá Buenas tardes Buenas, buenas Buenas tardes Eh, mira Ahí hay un poder Ay, joder Pero no llego ni de pedo No llego ni de pedo No, me voy a morir, idiota Y bueno, no todo lo que brilla es poder O sea, son Son, este Cosas más diarios De no sé qué chingados Por aquí Por aquí Ay, güey No asustes, perro No asustes, idiota Por aquí hay camino Nos revisamos, mira Hola, soy el recolectador de geos Vengo a inspeccionar Sus geos Me los permite Por favor Los ocupo Por un proyecto Aquí hay otra cosa Oh, pinche perro Feliz No estás desestimando Todo imbécil Excelente Saca el musguito este Para chingarlo También Que me dé un poco de alma Sáquese, perro Explota Sáquese, sáquese Sáquese Él no explota Según yo Uy, uy Vale Órale Yo los tengo A todos bien medidos Yo estoy bien cabrón Para el holo Nadie Estoy bien Bien pinche roto Ya la ñonga, güey Nada me tiene Ya, mira Sáquete 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 Tus geos Uy, güey Sáquete Sáquete Mis geos Se caen Mis geos Se caen Y yo me caigo Junto con ellos Loco Ya me está gustando Este pedo, güey Cuando te empiezan a salir Perdón Cuando te empiezan a salir Las cosas, güey Hasta gusto Te da jugar Y todo el show Sáquete 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 Por ahí Va, va, va Por donde salimos Por otro lado Donde ya anduvimos También, mira Por lo que veo Dice que por acá También dejamos de avanzar Pero ahí arriba Hay muchos geos A ver A ver Estos geos Ok Uy, güey Trampa, trampa Creo que Estoy no te iba a ver Perro Pues sí te vi Dame mis geos Sí, sí, sí Dile Nodo de encargado Mira A ver Por aquí Por aquí Que tenemos Más travesía Y aventuras Y diversión Más juguetitos Espero Hoy Déjese venir Perrillo Minche mosquito Feliz Echó un pedillo ¿Quién están echando Pedillos, locos? Acáte, güey Dele Frito Hola, madre Y eso es ¿Cómo se mata? Ah Ok Me da miedo Recuperarme Que no me dejara Por eso Mejor me subo aquí Ahora sí sal Dele Dele Pinche perro No, pues no hay nada aquí, güey Creo A menos que me equivoque A ver, que reviso bien Nomás Por no dejar Una chique Ah, aquí hay camino Mira Va, va, va Hay más camino Más zonas divertidas Diversiosas A ver Uy, güey Me ando cayendo Y ahora ando calabaseando Me dejé una banquita Para actualizar el mapa A ver ¿Qué más? Más camino Bueno Pajaritos Que se parecen a Hornet Hola, pajarones Me echen ya uno Por ahí Ahí está Excelente Si me había vendado yo aquí, ¿no? Sí, mira Ya me había vendado aquí Creo que fue la primera La primera Banquita Que encontré Aquí en 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 el sendero verde Ok Ya conectamos Mapa Cosa que no habíamos Hecho ya un buen rato La verdad Entonces Vamos a seguir Por este lado Otra vez Vamos a regresarnos A seguir indagando Un London Me bajé No bajé Más bien Creo que fue aquí Pero Aquí vamos a bajar Porque por acá También dice Que no Ah, fuck Fuck, fuck, fuck Que por acá No revisé Bien un lado Que tengo un camino Incompleto Güey Vamos Tranquilones 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 Permítame tantito Para tu perro Más para acá A mi combat explota Le damos Un Una reseteada Tengo otro Igual Lo vamos a resetear Mira, güey Si hubiera tenido Mi garra de grulla Me caí, güey Ah, pues me decís Por aquí Qué bien Excelente A ver, musguito Necesito que Me felice una porreada Porque Ah, cómo no, cómo no Qué rebelde, güey Qué rebelde Por aquí, mira Por aquí dice este pedo Que no venimos Se ve coquetón El asunto Sonidos raros Hola, 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 hola Amable Qué es eso, güey Dice Enclenca insignificante Tú te acercas sin temor ¿Eres un cazador como yo? ¿Siente la necesidad De acechar, de matar Y entender? Si es así Cógelo Mi diario te ayudará Al principio Al principio Te será difícil Comprenderlo Pero un cazador Experimentado Logrará entender Sus palabras Aventúrate profundamente De esta tierra Y darle muerte A las bestias Demuestra que eres digno De llevar la marca Del cazador Diario del cazador Presiona menos Para abrir el menú Luego Pelman Ah, pues este es el diario Bueno, más son los monstruos Mira, pues son todos los monstruos Con los que hemos peleado Son todos los monstruos A los que nos hemos enfrentado Hornet Y ya es todo Perro No mames Creí que me iba a dar algo más chido Bueno, volvemos a analizar el mapa Ok, por acá hay otro camino Que dice que no hay recorrido Así que revisemos Indaguemos Indaguemos Veamos qué pedo Sácate Sácate Uy, de la zona Espérame, espérame Hay que gastarla, güey La regué La regué A ver si es que la tenía llena Uy Dame mis Oh, güey Mis geos Todos se cayeron a la ñonga Volaron Uy, que hay aquí Ah, ya he pisado ahí, güey No sé qué, qué pedo Pero no es dónde quiero ir Quiero ir Por acá Por acá Por acá Sácate Sácate A la madre Mira, dice que por aquí no he venido Veamos qué hay por aquí Hay mucho camino Buenas noches Tardes Uy, una banquita Excelente Revisamos el mapa Hay mucho por dónde revisar Por lo que veo Excelente Y, güey, ya cuando te empiezas Tío, insisto Ya cuando te empiezas Las cosas bien Como que hasta disfrutas Más del pinche Pero La verdad es que me está gustando Mucho Hollow Knight Gracias por haberme lo recomendado Toda la banda que lo hizo, güey Porque Sí es una chulada Hay secretos por aquí No, no, no hay nada secreto Bueno, buenas, buenas, buenas Aguas con el cañón ese de arriba Hay otro cañoncillo A la madre Ese güey se me dio Aguas ese puto No le di, no le di, no le di Aguas ese puto Ah, no me deja darle Ah, jata Alás La oscura ciega Se murió el otro imbécil Para atender saltando Cuando no debe Uy, un cuerneador Un cuerneador Un cuerneador Un cuerneador Haciendo los abrazos Moneditas Uy, una plata Toma, toma, toma Clarita Toma, toma Dame moneditas Sí Muchos geos Para mí ¿Y aquí qué es o qué? ¿Y aquí qué es o qué? Pues entremos a averiguarlo ¿Qué es aquí o qué? Está muy oscuro, güey Veo picos Hola Oiga Oiga Aquí está oscuro, oiga Ay, hay muchos picos Pues no hay nada chido, oiga Está oscuro, nomás Y luego aquí arriba Uy, uy Ok, es por aquí por lo que veo No vamos, no vamos ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo, perro? No, picos Me da miedo La verdad Mejor me salgo Porque está oscuro, güey La neta, no se va a animar No sé qué pedo Mejor Vamos a regresarnos Cañón nublado Ya habíamos ido al cañón nublado, ¿no? Creo que fue donde entré por accidente Cuando andábamos investigando allá Dónde está la estación reina O algo así Estación de la reina No me acuerdo cómo se llama Pero bueno Sigamos investigando por aquí Hay otras dos Una que dice que va para ese lado De los nublados Que les digo Y otro Ya estamos a punto De averiguar dónde nos lleva Buenas tardes Uy, ¿tú qué eres? Monstruote Me imagino, ¿no? Día, güey Día, güey Ah, maldita sea, güey Me equivoqué de botón Es que a veces no lo puedo esquivar, güey ¿Qué pedo? Cuérate Ah, brincó, güey Eso no es a nosotros Eso no es a nosotros Qué mamada Oh, el musguito, musguito Ven, musguito, ven No ¿Qué me fijó, güey? ¿Qué me...? Ah, y otro musguito, loco Fuck ¿Qué tan lejos estoy? Ah, estamos en corto Va, va, va Va, va, va Hinchimosgón, güey Me metió una chinga Maldito perro Ah, un mosquito Para alivianarse el musguín Ah, nos esperamos Chico los musguitos Que me mataron Diario actualizado ¿Por qué actualizado? ¿Qué encontré? ¿Encontré algo, otra cosa? ¿O qué? Otro monstruo que no tenía Yo creí que tenía que ganarle Al musgote Pero parece ser que no, güey Creí que era un jefe Pero me equivoqué Uy, de alma, sí Sácate La miradera era actualizado Cada que sale eso Es porque se actualiza el diario Ese que conseguimos Vamos a avanzar por acá Por acá está el camino Bueno, buenas Nada escondido Nada secreto No, nada Ay, güey, cuidado Sí, secreto Excelente Ahora el chorizo Perro Si me dejan agarrar Mis geos Por favor Son tan amables Que solo vengo a ser Mi guardadito Con cuidado Bajamos Porque Han cabrones aquí La neta Uy, güey Ok Ok Ahí hay un cofre Valente Sobrevivimos Veamos ¿Dónde está el cofre? ¿Qué tiene el cofre? Ajá Dinerito Perfecto Por ahí Escuché otro gusanito Bueno Si sí era gusanito Sí, sí Ahí está Mira, ya lo vi Espero que venga El crustáceo Para brincar Arriba de él Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí voy Por poquito Vamos a salvar al gusano Gusanito Eres libre, amigo Bye, bye Por acá, por arriba Hay más cosas Pero dejanse No sé la manera De llegar allá arriba No, mierda Ah, no mames Que no me tiene, loco Recúperate ahorita Que puedes Cuernitos Por favor Oye, está cabrón Ok Corto aquí Ay, güey Ay, 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 ay No, quiero ir arriba Tengo que revisar aquí ¿Qué hay? Oh, sí El pedazo de máscara Que me faltaba Loco No, no mames ¿Qué? No, no es cierto ¿Qué pedo, güey? Es otra cosa esto Fragmento de vasija, güey Fragmento de vasija blanca Hecha para almacenar alma No va a ser otra vasija ¿Qué pedo? Qué loco, güey Ah, aquí se está el gusano Ok, perfecto Ok En algún momento Voy a brincar más alto, güey Porque no llego Déjame Seguir revisando aquí Esperar aquí Al crustáxio No mames No, imbécil No Brinca, brinca, brinca Brinca, cuernitos Brinca, cuernitos Dice aquí Aunque estas tierras de antaño Fueron nuestras Un ser pálido Reclama las cavernas Sí Las cavernas que se extienden Más adelante Parece benevolente Pero no comparten nuestros sueños Si te atreves Si te atreves En ese lugar Ten cuidado Ok, no puedo pasar Fuck me No puedo pasar Mierda Hasta aquí me det... Hasta aquí llegué Hasta aquí me detienen Mis habilidades Por ahora No, quiero avanzar, güey Quiero saber Que hay más para allá Maldita sea, loco Que estrés Que detestable Detestable Como se diga Oh, puta malo No, pues ni pedo Hay que volver Hay que regresar Hay que regresar A ver No, no, no No, mames Sácame de aquí Sí, güey Sácame de aquí ¿Dónde estás? Yo estoy muriendo Lo primero que dije Lo primero que hice Maldita sea, loco Pero bueno, amigos Yo creo que hasta aquí Se va a quedar el video El día de hoy Muchísimas gracias Por haberlo visto Alex, si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Sabes que aquí abajo En la descripción Están los links De todas nuestras redes sociales Para que vayas Y nos des una checada A ver qué tal andamos También no olvides Activar la campanita Para que YouTube Te avise cada que yo suba Un nuevo video Nos vemos amigos Cuídense mucho Y no olviden Suscribirse a este bonito Bonito canal de YouTube Guadalex ¡Gracias!